Netflix saca plan con anuncios, en este video te diremos todo, fechas, precios y todo pero absolutamente todo lo que debes de saber sobre este nuevo plan básico con anuncios de Netflix Así que te recomiendo que te quedes hasta el final Bueno, hace unos minutos Netflix anunció que la experiencia de Netflix podría empezar a cambiar Ya que a partir de noviembre Netflix estará disponible desde 6.99 dólares al mes y este plan más barato sería el básico con anuncios Es un nuevo plan con publicidad con un precio bajo según Netflix, de hecho es el precio más bajo dentro de todos los planes de Netflix Y nos recuerda mucho al precio que tenía cuando llegó a Latinoamérica porque si en este momento te voy a decir cuánto va a costar en México y en territorios como España Así que quédate para saberlo todo y también te diré el precio en dólares que estás viendo en pantalla que es 6.99 Más o menos sería trasladar ese precio a tu moneda local y en promedio eso es lo que costaría Bueno, en México el plan estará desde 99 pesos mexicanos al mes, lo cual es relativamente mucho más barato que el plan premium que son 299 pesos mexicanos al mes Y pues bueno, vamos a ver un poco más, vamos a analizar cada detalle sobre esta noticia Bueno, este es el comunicado de prensa que liberó Netflix el día de hoy Nos complace anunciar el lanzamiento de básico con anuncios, este es el nombre oficial del plan El plan más económico de Netflix con pausas publicitarias que estará disponible a partir de noviembre Exactamente a partir del primero de noviembre a las 11 de la mañana hora Ciudad de México Y si quieres ver cómo funciona, quieres un recorrido porque lo vamos a hacer Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones porque muy probablemente el primero de noviembre a las 12 y media de la tarde Ya tengas el video publicado aquí en nuestro canal de YouTube Bueno, será entretenimiento imperdible a un precio inmejorable El plan básico con anuncios costará solo 99 pesos mexicanos al mes en México Y se lanzará la fecha que ya dije, el primero de noviembre a las 11 de la mañana hora local Ciudad de México Estará disponible en 12 países como en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y Reino Unido Muy importante mencionar, solo en México, es el único país de Latinoamérica y hay dos de habla hispana que es España y México En el que estará disponible este plan con anuncios Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador se quedan fuera por el momento Aunque no dudamos que Netflix en un futuro muy, muy cercano ya libera este plan para todo el mundo Nada cambiará para nuestros miembros y planes actuales Básicos con anuncios viene a complementar la oferta actual de planes sin anuncios que incluye básico, estándar y premium El plan básico con anuncios ofrece todas las características del plan básico de Netflix que es el más bajo Pero tiene algunas diferencias asombrosas que gracias a Dios nos escucharon Porque si sabes nuestra opinión de Netflix siempre hay un punto que nos quejamos bastante Y lo han solucionado con este cambio Bueno, vamos a iniciar con uno de los primeros que no es el que más me emociona Pero lo que no cambia, bueno, tienes acceso a una gran variedad de series y películas Experiencia de visualización personalizada Disponibilidad en una gran variedad de TVs y dispositivos móviles Y también tienes la posibilidad de cambiar o cancelar el plan en cualquier momento Ahora lo que es distinto y me llama mucho la atención Es la calidad de video ahora hasta 720 Tanto para el plan básico como el básico con anuncios Si tú has consumido nuestros videos con anterioridad Te habrás dado cuenta que siempre nos quejamos de que en el plan básico Es 420p la calidad de imagen que te da Y para mí eso era una grosería y una falta de respeto al usuario Porque 420 se ve mal hasta en YouTube Ahora imagínate en una película, en una gran serie Si te afectaba la experiencia de ver películas, series, documentales, animaciones, contenidos Así, pero esto se me hace fantástico que ya lo mejore Netflix Porque si fue mucha insistencia, por lo menos en mi canal de YouTube Me la vivía diciendo eso y se ha solucionado También va a haber un promedio de 4 a 5 minutos de anuncios por hora Algunas series y películas no estarán disponibles debido a restricciones de licencias En eso están trabajando Netflix para que los dueños como Sony, Paramount, Universal Warner también vende derechos a Netflix Permitan que aparezcan anuncios en medio de sus producciones Y algo muy importante es que este plan básico no te permitirá descargar contenido Es algo que podría afectarles a algunas personas si planeadas utilizarla para ver una película Cuando vas de viaje, cuando estás en carretera, cuando estás en el camión Bueno, este plan no aplica En resumen, básico con anuncios tiene todo lo que a la gente le encanta de Netflix A un precio mucho más accesible y con algunas pausas publicitarias Aunque si comparamos esto con la televisión tradicional Es bastante bajo, son 5 minutos de anuncio máximo Y en la televisión tradicional son alrededor de 12-18 minutos de anuncios por hora Así que a partir de noviembre te podrás suscribir a este nuevo plan que llega a Netflix Básico con anuncios también representa una excelente oportunidad para anunciantes Así que también si tienes una empresa importante puedes invertir en anuncios en Netflix Ahora tienen la posibilidad de llegar a un público diversos Incluidos los espectadores más jóvenes que cada vez utilizan menos televisión tradicional Y esto es totalmente verdad En un ambiente de la mejor calidad con una experiencia de anuncios óptima y de alta resolución Bueno, aquí dicen más o menos los formatos de anuncios que tendrán Que en el momento de su lanzamiento serán de 15 a 30 segundos Y se reproducirán antes y durante las series y películas Muy importante, no solo es al inicio sino en medio y obviamente no al final Y obviamente los anuncios que salgan se adaptarán al usuario Netflix y su algoritmo te conoce muy bien, sabe que te gusta, que no te gusta Y con base a eso te van a estar poniendo los anuncios que más les convienen El lanzamiento de Básico con anuncios se da justo 6 meses después De que comunicamos la opción de un plan más económico con pausas publicitarias Nada de esto sería posible sin el largo trabajo del equipo De colaboración de Microsoft Aquí le piqué algo mal pero acá está Esta colaboración se hizo, se anunció hace un par de meses De que Microsoft se encargaría de todo el desarrollo de la publicidad Para Netflix y pues bueno dicen también que el streaming ya superó a la televisión abierta Y por cable en Estados Unidos Esto es una noticia muy importante porque si ya los jóvenes estamos dejando de consumir contenidos En televisión tradicional, queremos ver las producciones cuando, donde queramos Sin que nos estén diciendo a que hora sale y a que hora ver Sin tener que grabar nada Simplemente abrir nuestro teléfono, nuestra computadora Prender nuestra televisión y poner lo que queramos Vamos a ver que dicen los medios locales Aquí tenemos un artículo de Radioformula.mx Donde anuncian lo que ya mencionamos Que Netflix anunció el día de hoy, este jueves El plan más económico y más barato Que tendrá publicidad Y si México será uno de los primeros países en el que llegará este paquete Como lo mencioné anteriormente Somos el único país de Latinoamérica Que por el momento tiene este paquete Esperemos que pronto llegue a todos los países de Latinoamérica Perú, Guatemala, El Salvador, Argentina, Colombia Y todos esos grandes países Paraguay, Uruguay Esperemos que muy pronto lleguen a todas esas regiones El costo en Estados Unidos será de 6.99 dólares Así que si tú eres otro país de Latinoamérica Y quieres saber en promedio Cuando llegue a tu país cuánto costará Simplemente este precio Transladado a tu moneda local Aunque en México cuesta 99 pesos Que es igual a 5 dólares Así que llegó más barato a esta región Supongo que será lo mismo en tu región En tu país Que va a llegar un poquito más barato Voy a mencionar rápidamente de nuevo Los países en los que estará disponible Que es México, Estados Unidos, Gran Bretaña Brasil, Francia, Alemania, Japón y Corea Eso fue anunciado en el comunicado que hicieron Y también es importante repetir una vez más Que habrá un número limitado de películas y series En los que no estarán disponibles en este plan Por cuestiones de licencias Y porque Netflix no tiene la autorización de meterles anuncios Así que muy pronto Esperemos que Netflix solucione este problema Pero yo estoy más que feliz Más que contento Con que hayan subido la calidad del plan básico a 720 Yo no tengo el plan básico Pero se me hacía muy gacho eso que tenía Netflix Y lo han solucionado Así que yo estoy feliz Quiero saber tu opinión en la parte de abajo ¿Te gusta este plan? ¿No te gusta? ¿Qué ventajas les ves? ¿Qué no les ves? También escríbeme si sí te gustaría que hiciéramos ese recorrido Por la plataforma de Netflix Con anuncios Y pues bueno No olvides que Comentarme en la parte de abajo ¿Cuál es tu plataforma de streaming favorita? Quiero debatir Platicar contigo En esa parte Muchas gracias por ver ese video Y nos vemos en los que siguen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!